Yo, que pasa chavales, hoy os traigo un bonito coach, hoy os traigo una partidica con Cerberus La verdad es que me estaba, entre el anterior coach y el Cerberus y este, la verdad es que me están dando ganas de probarlo Evidentemente no puedo, ni tampoco creo que quisiera si pudiese jugar en Mike Pero la verdad es que los gameplays están saliendo muy clean por parte de los players que lo han canjeado Y eso, me han entrado ganas de jugarlo, pero bueno, espero que a vosotros no, ¿vale? Dejadla solo libre de guardianes, solo jugar picks de alfas, por favor Y nada, espero que disfrutéis del coach y lo dicho, para que veáis que también podéis canjear guardianes y demás Que a mi no me importa, evidentemente pues no me sacas el mismo potencial que si me canjeas un tier Porque no te tengo tantas cosas para corregir, simplemente pues porque no he jugado tanto esos personajes Por no decir prácticamente nada, pero bueno, más que nada por eso, vaya Así que nada, un besito chavales y nos vemos durante esta semana, adiós Cerberus Beach contra una Nike y yo muy pussy, ¿no? Atena y Atena Bueno, igual yo creo que me hubiese hecho Sí, a ver El de esto Y luego otra cosa Las builds O sea, vale, sí, han buffado esta mierda y tal, pero Contra un amor A ver Vale, sí, vale, no Es el binding, no es el fall Ya, ya Ah, vale, vale No, es que el binding me gusta más Es que pensaba que te iba a hacer el boysong No, no, el boysong no Y el fall, sí, el fall está nerfeado ya Ya, ya Ah, no se te corta la animación del básico gordo si pegas Una habilidad A ver 35 No, vale No se te corta la cadena de básicos Vale, vale, te iba a decir Sí, sí, lo que tenemos es más o menos calculado para que vaya bien Sí, sí, está bien Vale, bueno, zoom Un 2 ahí, vale Tienes que echarte para atrás ahora Ten cuidado, vale Buen yuk Ya tienes toda la presión Ya está, perfecto Normal, tío Alguien que hace los deberes Joder Nadie me hace eso en la primera wave, tío Vale, ese ward me gusta Igual lo puedes holdear un poquito Pero bueno, está bien ahora Vale, bien Bueno, yukes Vale, ahí te la he hecho bien la Nike Aquí se va para atrás la wave Sí, porque te ha empujado evidentemente El 2, sí Yo creo que Bueno, podías haber jugado mejor esta línea, la verdad Pero esta es una situación A mí nunca me gustó esta situación Que tienen los arqueros ahí Sí, de la Medio pegados, la verdad Ahí tenía que haber tirado el 1, yo creo A la Nike No puedes dejar que te salte encima Porque se va toda la wave Y eso Quizá hay pokearla Y además Pero ahora te gana la presión del tótem ¿Sabes? Por eso te digo Sí, sí No tienes que dejar que te ganen esa presión del tótem Igual está bien aquí Que retrase wave Haz lo mismo que te ha hecho ella ¿Te subes el T a nivel 3? Supongo que sí 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 Un poco para el hailing y tal Aquí el salto poco por 8 Que le he tirado antes del 3 O sea, antes del 1 No, igual La he esquivado igual una hostia, ¿no? Bueno, no sé No, creo que Bueno, creo que no Ah, no 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 tiene el 2 subido Pero bueno Yo hubiese Incluso que hubiese saltado a él, la verdad Ahí Está muy lejos, sí En plan, no había wave ni nada No, ya A ver O sea, digo Ahí Para juntar los minions y demás O si no No saltar Y ya está directamente ¿Sabes? Sí, sí O haber esperado a que te diese la primera hostia Y la segunda la saltas Y ya está Aquí Creo que me he cadeado Aunque estaba la tena derecha Si no equivoco Sí, aquí tienes que tener cuidado La tena normalmente está O sea, los jungles siempre están en tu jungla Aquí, más o menos Sí Debes No sé que me lo quiero Te he dicho He dicho Y está así Está bien Sí, sí No Vale Bueno Ahí va Aquí era Ese salto Sí, ese salto Claro Ese salto salía Pero bueno Por eso la he visto Aunque fue un poco más tirada Pero bueno Bueno, para el low Era en plan No me dio el último daño Y claro De repente apareció No te lo he dicho Hostia Normalmente siempre está ahí el jungla Y aquí no sé Porque no sé Porque no sé Le he dicho Le he dicho Le he dicho Que la morri La morri la ha visto ahí En el blue Entonces en el red Mira Aquí Sí, probablemente ¿Ves? Ah, pues sí No sé por qué coño No te lo han invadido el tirón Pero vamos Sí, alguien después de esta Sí, el El Jonah Y voy a hacer Las dos Ha dicho que tienes dos partidas ¿No? Sí, tengo dos La segunda es más corta Vale, pues las dos Voy a hacer los dos games Del Rodri Sí, sí, está bien Y luego otra del Jonah Y os dejo a ti Y al Juan Para mañana Combat Vale Esa wave también Es un poco tricky Pues te puede gankear Aunque no creo Y subes a nivel 5 Así que Están medio chilling Cuidado aquí Aquí Este gol Mira, quería pushearle un minion Pese a quedar que era esa izquierda Era mío Era suyo Te lo digo en serio Y claro O sea Porque ahí si me ataba un minion Podría forzar o algo Las beats Por lo menos Con la ulti ¿Tenía beats? Sí Sí La verdad Ni queda con beats Sí No sé No sé por qué Se ha pillado una piece De primera La verdad Otro pussy Cuidado aquí Con los posts Haber saltado No quería saltar Sí, haber saltado Y ya Este git No te come los posts Aquí te pueden crear presión Con ulti Atena O lo que sea Tienes que tener Por culo De hecho Podría haber matado aquí Si salta Ella a ti Sí, bueno Pero estaba medio cagado También ha hecho la play Correcta Sí, porque Animesi se había pirado Vale Buen back Binding Lo que pasa es que no te va para un ward Yo muy desesperado para un ward La verdad A ver Pero es Es un Atena Ya, ya sé Ya sé Pero igualmente Lo necesita Para ponerlo Aunque sea defensivo Porque te está agarrando la línea Lo pones aquí En el blue Lo que sea Para el siguiente Invade y ya está ¿Pasa de agarrar Un mismo cerbero de ayer? No Ah, pero es una scream Sí, es una scream Ah Coño, entonces Me interesan las comms Debería salir Un poco Ah, bueno Pensaba que era En plan Que estaba de streaming Y había mucha peña en el link No, no es Vale, vale Aquí tenéis que tener cuidado Sí, por eso Ah, que pena es esto No te te No te te Pero no pueden Verte, verte Ya, verte Ya te duplo aquí Prohibido, tío ¿Quién es tu Nemesis? Prohibido Vale, bajas un poquillo por detrás Pero bueno Pero bueno Más que nada Porque se ha hecho el totem Y demás Y luego te has dejado Pokear un poquillo Pero vamos Es fácil por la wey Que me cogeo en torre Así que no he comido Y no he pillado nada Sí, por eso Mal Joder La wey la tenías O sea Tenías la línea Para ganar la normalita Pero Nike Está bastante Dentro Estoy empezado con el tabulador También te lo digo No te va a quedar Porque tengo No te ranciones Sí, no me de watch ¿Quieres darle? Vale No creo que lo vayamos Está bien No, es que ya Puedes meterte en la jungla ahora Aquí creo que va a quedarse O sea, no hay No, no Al final no A ver Puedes pillar Mísica al 1 2 guards Si no está mal El vaqueo ese Lo que pasa es que Te sientes Es que ahí por detrás Me voy a comer dos minis en torre Sí, te sientes sucio Haciendo ese vaqueo ¿Puedes hacer la total fina? No, no Tú sea ella No, creo No tenemos bling baby Y la morre Tiene un físico O la ha usado Formada A saltar A ver Mísil a unique Gente Es que es en Si tiene el pelo No podemos No podemos Siguiente blue A ver A ver cómo se juega A ver si lo invaden A ver cómo lo juegas Creo que No sé No acuerdo No acuerdo Tirar el 2 Para juntar la wave Y ya está Si no se te pone el agresivo En esta situación Mira ¿Qué estoy haciendo? Mira ahí No estaba Suficientemente agresivo Como para O sea, estaba muy atrás El vago Supongo que es porque sabían Que la nemesis Estaban con la derecha Y eso que el vago Hizo por aquí Pero ahí Le tiras el 2 a ella La wave La juntas Y está chilling Y no te comes aquí Ya, me tenía que retirar el 2 Y tirar un poco para atrás Para no comerme Por eso ya aquí te fuerzas a ultear Ya tienes que tirar beats Y esto es muy malo La verdad Es beats por ulti Beats por ulti Da igual Pero Él está muchísimo más safe Que tú Porque luego va a venir una Atena Pongo en la boca Mañana bajas del coach Sí, pero mañana creo que tengo pillado también Te podría poner para Para el lunes Porque el viernes y domingo Le daré al goto guarda Full HD Y yo Javi Muchas gracias por el servicio de regalo Vale aquí estás bien en el blue Tu equipo parece que está perdiendo Así que tienes que tener cuidado Por si acaso Está chill Vale, vale Pensaba que hay que dar una rotación O algo por debajo Aquí esta Limpiada de esta wave Está bien Luego te puedes baguear Mystical al 2 Y dogguards Así que está bien Igualmente tienes que tener cuidado Porque igual que tú te has hecho el blue Sí, sí Igual que tú te has hecho el blue Vale la Atena está en izquierdo Así que Vale, está bien Claro, está bien Tiene la B La B Pina de Atlas Lo ves en meta Sí, por supuesto Sí, sí ¿Atena B? Ya, pina de Atlas Quizá Eh, se puede jugar a las oras Es que yo he dicho No tiene nada Las oras, sí No, eso no es super Eso solo Claro, es que no sé No lo veo pill O lo amarras a un tío No lo sé No lo he hecho con la partida No sé Aparte de esa partida No lo he jugado tan No, claro Si has perdido la presión en línea al principio Ya no puedes hacer lo que Intentarías hacer Igualmente con tu Atena O sea Si estuvieses contra Es que es difícil tío Porque Te pueden caer en cualquier momento Si estás fuera de posición Y Y además no te puedes hacer Breastplay Mystical Que igualmente La verdad A mí me sigue pareciendo Más World Lo que pasa es que tienen Lo que pasa es que tienen Tres mágicos Sí, por eso Lo que pasa es que tienen más mágicos La Mori se transforma casi siempre En un físico Pero al tener Es que No sé, tío Está bien lo que ha hecho O sea Yo creo que se transformará En Nemesis O Cerberu O algo así Bueno, ulti Aquí deberías estar chilling No creo que te diven Pues parece que sí No, no sé ni cómo no son Una pena Es esto No debería Elimir aquí Entrar Aquí te juro He saltado para adelante Porque estaba achacando Sí, lo que pasa es que Tendrías que haberle informado A Elimir De que no tenías el 1 ¿Sabes? Entonces no hubiese entrado No creo que hubiese ganado eso O sea Si tuvieses el 1 Sí Si no No Vale, te subes el 2 Está bien Aquí le debían A otro en medio Porque se ha venido Elimir aquí Ya, normal No es que me ha matado Esta Pero claro Vale Tienes blue A ver La verdad Tienes 30 segundos de botín No estás tan bien Como para quedarte Hasta nivel 12 Así que te podría Paquear aquí Yo en el nivel 12 Siempre se me pasa Lo de Lo de Aquí justamente Es que claro Aquí ahora te esfuerzas A ir a otra wave Vas a subir a nivel 11 Y te vas a querer paquear Sí Qué alergia Qué alergia le tenéis Al nivel 12 Siempre se me pasa Siempre se me pasa Creo que yo Chavales Creo que no ha habido Ni uno que se me paquee bien En este back En el tercer back Os lo juro Tercer back Todo malo Pero bueno Igual mejor eso Que me trolles ¿Sabes? No puedes quedar sin morir Sí Además Lo importante Es que tienes las beasts Ya Que es el activo Que normalmente no tienes Y que es súper importante El blink Bueno Quizás te priva De tener un par de kills O un engage Que necesites En cierto momento Pero tampoco es tan importante Así que Te lo voy a pasar Por ahora Por ahora Están bien los guards Bien guardeados Me gustan Este totento Tienes que hacer tú Está ché A ver Aquí No tienes suficiente Cooldown Para pusear del tirón Te puedes empujar ahora Tienes más paciencia Con esos unos también Son muy importantes Al no tener el breakplate No tienen nada de potencial Si lo fallas Nivel 11 Nivel 12 Y supongo que Cerberus Ya empieza A ganar Todos los tradeos ¿Qué te harías tú ahora? Fuf A ver Yo creo que iría directamente A por Prygwen quizás O puedes O puedes hacerte Bulward Y ya está Prygwen o Bulward Genjis no está tan mal Pero yo creo que El escudo del Prygwen Combinado con el escudo El Bulward Está más roto Que Genjis A mí me gusta más el Genjis Que cualquier item Y no he probado Y no he probado El Bulward Bufado Porque ya está baneado Entonces No sé exactamente Qué decirte Pero yo veo más fuerte Al Bulward Ahora Es que Eso de tirar Es que Te rejane de 3 cooldown Es que el 0 Ya Eso está muy fuerte Esa ulti Bueno Y sobre todo Es NP5 Bueno Es tú Nice Es tú Ha basado Beast También creo Halkor a veces Halkor a veces Iba Discord directo Creo que eso es cuando Vas demasiado por detrás No Creo que no debería Hacer O sea Aquí En este momento No Yo creo que Ni de coña Debería ir Discord Directamente Muy defensivo Pues eso Aquí Yo creo que Bulward al 2 Sinceramente Pero bueno El Genjis Tampoco está mal Este Blink Está bien Es que si no Luego le llevas No se noto Que me falta Mp5 Gracias Tío El Blink Es la F Menos mal Si Si Hombre Que te falta Mp5 Pero es que Eso es un poco XD Yo creo que Por eso No eliges El Genjis Por encima El Bulward Eso es 3 segundos Y si no Es lo que Me Si 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 Está bien Hermano Lo que pasa Es que El Bulward Está muy En el meta Ahora Si Está muy En el meta Y si 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 Haces Bulward Pride When Y luego El Spectral El Discord Si es la Decena Lleva Crítico Esa Willard Perfecta De hecho También He tirado Un poco Más ¿Por qué No tienen Los críticos Comprados No No Tienen Empezados Ya Pero No Te estoy Diciendo Que Te lo Hagas En la Rama Del Genjis ¿Sabes? ¿O Vas a Poner ¿O Tienes Tienes El Genjis Y luego el Spectral Ah Si Claro Porque Y por eso el Genjis Por un poco de cooldown Así Un poco early Pero bueno Si no se hubiera hecho crítico Pues Pues no te hace Entrar y ya está Este próximo Me gusta Me cago Te cagas No sé por qué La verdad Porque Me han coleado Me han coleado Que estaban todos juntos Y un B Siempre estaba en medio O sea No hay igual Pero Bueno No No pasa nada Lo que pasa Que eso Ahora Pierdes visión De la Nike Pero puedes robar El Blue Pero quizás Ellos Bueno Andy veo mal Asegúralo con tu uno Ahora Nada Te tienes que haber pirado Pero bueno Ahora te esfuerzo a ulti Y ya está Pero bueno No está tan mal Cojones Es un coñato Lo de los Dios Pensado Es el Crimsy En esta partida No estoy seguro De cuando Debería haber hecho El Fire Es que no he visto Mucha Nemesis Alrededor Vamos siempre por debajo Esos dos partidas Vamos siempre por debajo Ya O sea Tienen Bueno Tienen ellos Muy buen early Tienen buen posicionamiento Y demás Igualmente Creo que La Nemesis Ha estado poco tiempo Por tu línea Podrías haber hecho Más cositas Por lo menos El escordeón Mínimo Si Porque la FK Es la Nemesis Y la podemos gustear Fácil el piro Y eso Ahí no debía rotar Por si peleaban No Era un Era un De estos mal largo Era una rotación Muy mala Mira la rotación De la Nike Cabrón Si ha hecho perder Dos niveles Por encima Aquí puseas Otra wave Aquí puseas Otra wave Está bien Estaba en izquierda Y aquí creo que Me colean Que se ve la gole Un cuarto o así Eso no recuerdo mal Otro proxy aquí Otro proxy aquí Ya te metes En subbacks Están aquí Están aquí No, aquí tienes que rotar Del tirón Vale, vale Aquí puseas medio Y luego entras por detrás Sin el tobo Perfecto Aquí Es una muy buena rotación Podéis hacer la gole Ah, no La gole no está No está Pero no sé No sé cómo le quedaba No, de hecho Creo que aquí Voy para Sí, aquí deberías ir otra vez Es que no No hay nada Igualmente La rotación está bien hecha Porque Si no Tu equipo O sea Por si perdía la team Fue básicamente La Nike No ha rotado Te ha recuperado Un poquillo de ventaja No te ha pillado De nivel No, en realidad Es el mismo Porque Bueno, no Porque ahora voy aquí Vale Si, tú subes Al 17 Igualmente Has tirado la vida de muy pronto Te puede venir por detrás Y te puede robar No me jodas Te juro Pero si que era Hacer mis bugs Sí, güey Me cago Me cago ¿Qué haces aquí? Podríamos juntarnos ahora Para hacer una gol Yo creo ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Cuarta Si necesito una wave más Y va a quedar Pues va queo para la gol ¿Esta? Yo va queo ahora También para la gol Si queréis Ayer decíamos va quear Para la gol Que ya me han dicho Así me han dicho Que sale ahí Debería pushar otra Sí Ahí no sé Tiene que morir Tu Heim No tiene tier 2 ¿Por qué no está congelando wave atrás? No, eso Eso le hemos dicho ya antes Que ahora que no se preocupa La que va por debajo Pero que fue a dejar ahí Sí Solo tenía que congelar la wave En su fénix Literal Uf, qué buena team fight Del bakus Aquí igualmente Estáis bien Aquí estáis bien Igual Mira la morri Vale, bien Ultéate una Buen zoom Mira el baku muerto Nice Muy bien Muy bien zonado Puedes seguir aquí Perfectamente ahora Cuidado La Nike no sé dónde está Cuidado Vale, buenas beats Buen wall Vale, nice Está huge eso Ese senti me sobra un poco la verdad Pero bueno Solo tenéis ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué? No vamos ¿Por qué? Porque salían sus carries en 30 ¿Y? El Danemex está muy low Y no tenemos EF No tenemos damage Por eso Y a Nike tenía ulti Tenía todo Y no tenemos under Y morri a Aegis Y ahora no sé Ahí esa gol la tenéis que hacer Estaba muy cagados Y bueno Luego ha quedado Y ahora volvemos a la gold Ellos no tienen Los Karemi Tienen relics Tenemos petrol O sea yo soy una mole A mi eliza no me va Era free Sienta la Nike Disengage Y ya está Va a los puntos Y ya está Va a los puntos No, pero bueno A ver Es que sí O sea Si que era free La Nemexis tiene escudo Si le entran a la Nemexis Se cuelgo con el escudo Pero bueno No viene Vete ya para medio Vale Vas a Miguel Yo te recomiendo Que pongas guard aquí La verdad En el escorpión Este guard aquí Es súper bueno Si Bueno pues Cuando ya Este hecho el fire O lo que sea Si no tienes sentry Te recomiendo Que lo pongas ahí Porque ves a la peña Que va desde el medio Aquí Que normalmente siempre El ADC O sea el No sé por qué Tira bis ahí Esa ulti Yo no lo hubiese tirado La verdad Más que nada Porque Si Porque no iba a venir nadie Pero no sé Yo no puedo ir A derecha Ningún lado Tenemos tiros Tira dos de aquí Tienes que guardarte Las habilidades Tío Para pushear Ahí pushear La voy No sé por qué Se queda La dicen a mi Está missing el baku No puede tirar a la izquierda Te la haré y queda Yo voy a intentar No puede tirar a la tipa Yo voy a rotar Tengo tipa atrás Tengo tipa atrás Le van a ir a Pero si no voy ventera Para nada Aquí podéis colear Pyro ahora Claro porque ahora Niki tiene que vaquear Si bueno Igual Uy se vaqueaba Bueno de hecho No va a quedar Aquí bueno Equipo Un poco rando Bueno es un Ahora no tienes ulti Para esta teamfight Porque se has tirado Para nada Si Y ahora ya no puedo ir Forzando Ya me he dicho ahí No tenías ulti Ya 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 Por eso Pushear ya Aquí te puedes esperar Para nivel 20 Yo lo tengo Bien Ahora He escuchado al dash De la Tena No sé Tiene que ir aquí A tocar las pollas Pushear ya Sube el nivel 20 Pushear Pushear la wave Athena por aquí Pushear Pushear Aquí full warrior ya Y stat de puta madre En el game ¿Voy yo o qué? No vaqueo No, no, no Vaqueas Aquí vaqueas De hecho No, no Aquí vaqueas Me ha sido a tres cojones Dice miso por ahí Está ahí Está ahí Está ahí Mira lo No, no Está rollo a la vez Tío, vale A que voy A que voy No sé Por qué tu equipo Fuerza piro No entiendo Era poco Si ya me he dicho Que me hackeado Ahí el 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 Kaini también Ah, tiene muy buena Teamfight Aquí Aquí tiene muy buena Teamfight Yo Podría haber Picao muy free Tu admin Estabas haciendo El Buffo verde No sé Quieres entrar Quieres entrar ya Es que yo ahí No hubiese tirado Previx Está bien O sea Que no sepa Qué fuerza En tu equipo Ahí Solo tienen que Estar mirando Ella Este Fire No me convence La verdad No, si Da igual Tienen un piro Cabrón Te estás pokeando Mitad de vida Para tener Fire A 11.000 De vida Ahí tienes que matar Al Bakus No, esperate No, esperate A que te diga el 3 Esa pa Aquí soy Gow No sepa A que me ha tirado Bits No sepa A que me ha tirado Bits No sepa Da igual Pero bueno Ya sabe que en plan Estaba inmune Pero le tiraba solo Para la Iza Y ahora Apasionaba Tena Y tenía Bits Ya Pero era más Era más value Ahí matar al Bakus 5 vs 2 O sea 5 vs 3 Antes que gastarle Bits A Iza Nami Cuidado A restar Esto El Delemyr ha quitado el muro Se ha equivocado Y bueno Buen daño Buen daño Del Agnidou Aquí Dark Se topa No tiene ulti Dark No matas eh No 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 Igualmente ahí Vale Si le esfuerzo a las Bits A Iza Nami Pero es que podías haber hecho lo mismo Y ultiando al Bakus ¿Sabes? Si O sea O sea Que se va a echar fuera En realidad si hubiese tirado ulti segundos mas tarde me hubiese tirado del town del Atena Si El stone del Bakus Si A ver si Ahora Eh Creo que decimos de estar pendientes del agua y del fire Yo diría ir a gol eh Que hubo fire Yo tu me hubiese ir a derecha Y que los otros cuatro estén por izquierda Más que nada porque tu eres el que tiene que defender el fire Ah lo podrían estar quemando No tienen tanto daño para quemarlo Iza Nami con críticos no es suficiente daño Morrie transformado en Iza Nami también Claro a ver Pero hay que pensar que la policía se transforme en Iza Nami Eso no creo que pase Estoy viendo un gran medio Debe ser la otra en medio y tal Hombre si Os han quitado la misión Y os han visto en izquierda O lo que sea Hay que tener esas cosas en mente hermano Y aquí tenemos la posición Aquí esa pava está muy flip Y aquí Y ahí está un poco mal también Y ahí también tiene hits Y claro La vez está huge Lo matamos ¿Usted aquí? Bueno niños Ahí vamos atrás Ayudamos a otros Dark está solo Estoy contigo Pipa Salta ahora Estoy contigo Dark Estoy contigo Dark Estoy contigo Dark ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Ah mierda No te he visto Estoy contigo Dark No, no, no Es que tenía mucha suerte Cuidado, cuidado No sé dónde está la isona Fire, fire, fire si no Fire si no Fire si no La morre que le he matado yo La morre que le he matado yo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Tranquilla, tranquilla Tranquilla que estoy con la Vale, títica aquí gente Y la tengo también por aquí Yo Dani muchas gracias por los 24 Joder muchísimo ataiso Espérate De nada Dani tío Ella me presentará a tu novio ¿Qué pasa ahí ves? No, no es en directo Muchas gracias por los 24 No, no debería ir Tú estás zaneando bien Está bien Sigue zaneando bien Aquí tenéis que hacer reset Tenéis que hacer reset Y llegar a la bola Antes de que ellos vayan Vale Y ahora creo que va a haber una pausa Ahora en medio Cuando yo en medio Si me equivoco Pues a darle palante Eso no tenía en maerle Tampoco había que Y por darle palante Y vale Aquí pausan También ha sido culpa mía No, pero a los que juegan contra el Kromes Yo le hago la bola y pauso Cuidado Yo quiero esperar Morre aquí Morre aquí Cuidado Dark Y aquí Cargo yo Ahora en plan En la pausa pensamos Y cargo yo de irme de izquierda Por izquierda Mira, mira, mira Bueno Dani y sus cosas Voy a dejarle blinkeado la verdad Claro Tenías que dejarle blinkeado de una Ahí no sé por qué no se le ha llevado a mi nemesis La verdad Soy un poco burro No sé por qué no la he stuneado La verdad Ese stune lo tenéis que Lo tenéis que dar siempre Eh, deberíais tirar Feni de medio aquí incluso Podéis Yo digo que es más importante la de izquierda ¿Cómo lo veis? Sí, bueno Podéis Feni del tirón, sí Había de Yo aquí me la he preparado Que es una pausa Debería bastante Tener bien la wave puseada Claro, por eso lo digo Eh Medio derecha Yo creo que aquí vais a un Feni For sure Izquierda, yo he dicho izquierda Sí Medio izquierda Tenéis que ir a un Feni con ese pique Y aquí lo que decimos Lo que digo yo es Eh Lo que hacemos El Ymir blinkea Me mete freeze Y hace espacio Era eso Mi puto Ymir tiene un puto Eh ¿Cómo se llama? El benevolente se ha mejorado Venir rápido, venir rápido El compasión Y no puede blinkear Y siempre se pone blinkea Y no blinkea No sé cómo dio eso Porque eso cada vez que tú se ha ido reciben daño Recibes tu daño Que no puede blinkear No puede blinkear Es como hombre mao ¿Ves ahí blinkea? Pero no puede Alguien le cortó el blink Está bien Ahora echáis para atrás un poco No os podéis poner al rango del Town de Atena Ahí Está bien Morrie, Morrie ha salido Vámonos Tengo ulti yo, eh Ultio para atrás Bakus Bakus atrás Bakus atrás Zonea, zonea, zonea 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 Voy a dejarle a la tenera Vale, vámonos, vámonos Vámonos Medio, medio, medio Esa ulti no sonido Esa ha subido Aquí Iza ha ido a medio Iza, 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 Iza 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 no tiene activos Calma, calma Voy a blinkear a Iza No tiene activos Cuidado, cuidao Está solo Dark Dark Mimir siempre quiere blinkear Pero no puede O sea, y tan querido siempre ¿No? Es que puedes tirar Es que me está cortando El blink, tío Está bien, está bien Vale, piro back Y podéis ir a tier 2 de derecha No, no, mala call Sé que está coleando eso Pero Yo haría piro Y backear La verdad, sí Ahí dale para adelante Que no sé Si no va a la tiempo Si no, que no se tiene bien Vale Vale Podéis presionar la boy De derecha, la verdad Deberíais Vale, vamos todos juntitos Por favor Creo que ya Esperamos el fight Si no equivoco Aquí hay 2 o 3 Backeando Déjame ¿Me puedes dejar este boy? No, necesito el oro Lo sé Estoy de brinkear Debería seguir Debería seguir Derecha aquí Estoy guardeando Está bien el hacha Creo Está bien el hacha ¿Puedes entrar tú ahora? ¿Puedes entrar tú ahora? ¿Puedes entrar tú ahora? Tienes que entrar a Izanami Aquí no puedes saltar nunca detrás Vale, buena ulti ¿Es stun a Atena? No matas igual Me cortas dos Está bien Y es GG O sea, es GG y ya Está bien Buena teamfight Pero lo he dicho Tienes que Tienes que blinkear A la Izanami Para que saltas para atrás Para que salta para atrás Para que no sirve para Vale Y Ah, vale Es la otra Vale Es un curso contra Odin Bastante mal macho ¿No habéis baneado Odin? No Fue por razón Gracias Más Más Abre